Consigue el siguiente UGC por solamente decir nada. Y así tal cual como lo escuchas, en este juego solamente hay que hacer nada. Pero antes de comenzar y explicarte cómo hacerlo, te ayudas muchísimo dejando tu me gusta, siguiendo, compartiendo y obviamente comentando. Y ahora sí, te explico cómo conseguir el siguiente UGC del cual quedan bastantes copias. Para ser exactos, todas. Y es que en este juego solamente tienes que pasar tiempo. Realmente yo pensé que no tenías que hablar. Así como en otros juegos donde te piden que ninguno hable en el chat para que así, obviamente, a todos se les reinicie el tiempo. Pero en este juego no pasa eso. Hablé con el chat e igual hablé con micrófono y no hubo ningún problema. Así que simplemente tienes que estar tiempo dentro del juego. Es una espada la cual vas a poder obtener y te pide un total de 33,333 puntos para poder obtener. Y la manera de obtener puntos es simplemente quedarte sin hacer nada. De vez en cuando te dará uno que otro bonus para los puntos. Y también alrededor del mapa encontrarás unas monedas las cuales también te darán puntos adicionales. Así que simplemente será estar dando vueltas alrededor del mapa. Así que tú decides si hacer nada o ponerte a dar vueltas para conseguir más rápido este UGC. Y dime tú, ¿lo conseguiste? Y nos vemos en la siguiente.